¿Para qué? Eso ya es historia antigua. Esa es una historia que ya pasó de moda. ¿Para qué vamos a perder tiempo en hablar de otras cositas que no valen la pena? Ahora nos queremos reventar taco a taco con el voto contra los que dicen tener soluciones, pescados y convergencias. Afinen otra vez y cambia caseta, oreja, que hay otro cachimbazo para ustedes. Desde hace meses vienen con una estrategia. Todos contra arena, dicen. Ya les dijimos, háganse paquetes, júntense, sepárense la cachimbiada, no se la quitan. Pero la verdad es lo siguiente. Los pescados, los pescados, y tenemos pruebas, la convergencia, el UDN, los terengos, son la misma babosada. La misma mona con diferente vestido. La misma babosada son todos estos.